Con la visión de brindar oportunidades financieras, Crece Finance DRL inauguró una segunda agencia en esta ocasión en el Departamento de la Unión. 9, 13, 14, 15, 25, 28 años de experiencia en el área financiera. Ubicada en la Plaza Quinta Avenida, ofreciendo múltiples opciones de ahorro con el objetivo de cuidar las finanzas de los salvadoreños. Sí, en este día es un día muy especial, pues estamos inaugurando nuestra segunda sucursal de Crece Finance. Crece Finance es una institución que surge al ver la necesidad de la inclusión financiera de todos los sectores económicos del país. Y al inaugurar esta agencia acá es para estar más cerca de las comunidades, de las ciudades. Nosotros tenemos una variedad de servicios, una cartera de diferentes cuentas de ahorro, ahorros infantiles, escolares, navideños, a la vista, depósitos a plazo. Y bajo el lema Un Mundo de Oportunidades, Crece Finance DRL también ofrece opciones de créditos para emprendedores y microempresarios con tasas de interés atractivas en el mercado. En la cooperativa estamos aquí, ofreciendo nuestros productos y servicios y soluciones financieras para los empresarios y microempresarios de la Ciudad de la Unión. También una gama de productos financieros en el área de crédito, tenemos créditos para comerciantes, microempresarios, línea de vivienda, comercio, línea de vehículos, gastos personales, consolidación de deudas. Es un portafolio amplio de productos y servicios con los que contamos. Somos una sociedad cooperativa ágil y oportuna a emprender servicios y productos financieros. La invitación la hacen a las personas a formar parte de esta cooperativa financiera. La agencia acá en la Unión es como un agradecimiento, pues ya tenemos el apoyo de muchas personas que cuentan con nuestros servicios en esta ciudad. Y a las personas que por el momento no cuentan con nuestros productos, invitarles a que sean parte y así contribuyan a la inclusión financiera de este país. De este modo, Crece Finance busca dar un impulso a los pequeños emprendedores que buscan desarrollar al máximo sus negocios. Nathalie Bonilla, TVM, El Salvador